Bien, seguimos en EN Televisión, nos acompaña Fiquito Vásquez, Secretario Nacional de Organización del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tal? Muy bien, El Mundo, complacido de estar aquí en este magnífico programa. Mira, Fiquito, primero dime cómo va el PRD. El PRD no va bien, lamentablemente, y no está bien porque su vida institucional prácticamente no existe. O sea, el partido tiene tres años, tres años, lo voy a repetir, y tres meses que no reúne a su comisión política, y mucho menos el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, una organización de la trayectoria, de la tradición del peso histórico del PRD, que tenga esa anulidad en una acción democrática, es obvio que no hay que ser un cientista social para darse cuenta que el diagnóstico es reservado. O sea, vamos muy mal. Y por eso las encuestas no colocan empíricas exposiciones de aceptación popular y hemos perdido la incidencia que tradicionalmente el PRD se ha ganado en este país como una de las organizaciones que más ha aportado al proceso democrático de la República Dominicana. Entonces, esa debilidad institucional se refleja porque ya en este siglo XXI las sociedades están muy interconectadas. O sea, hay mucho acceso a la información. Y hay una generación que es bastante crítica porque tiene información, y el que tiene información tiene elementos, tiene herramientas para opinar. Entonces, cuando tú ves que el PRD se reúne, se reúne la Fuerza del Pueblo, se reúne el PRM y el PRD como organismo. No se reúne, pero el presidente del partido se reúne con sus parciales. Nosotros no rimos con lo de nosotros y otros compañeros que también tienen corriente dentro del partido, pero eso no es una vida partidaria. Porque, por ejemplo, en estos días el presidente del partido ha estado opinando de muchos temas. Entonces, son posiciones personales de él. ¿Por qué? Porque ningún organismo que tenga la facultad estatutaria para fijar posición oficial no se ha reunido. Entonces, por más presidente que él sea, que nadie le cuestione que sea el presidente del PRD, pero el presidente del PRD no es el dueño del PRD. Y él es vocero del PRD, es verdad, pero es vocero de lo que el partido decida, no de los caprichos que él pueda tener. Entonces, lamentablemente, ha habido un manejo unipersonal, un manejo individual, que obviamente ha hecho mucho daño al partido. ¿Y a qué otra atribuye esa actitud? Bueno, lamentablemente, el compañero Miquel Vargas, que es un PRDista viejo, porque yo soy de los políticos, que no actúo con mezquindad. Yo puedo tener diferencias políticas con un dirigente de mi partido o de otro partido, pero yo sus condiciones y sus méritos, yo no los pongo sobre la mesa, yo pongo las ideas que tengamos diferencias. Era un PRDista viejo, pero lamentablemente Miguel tiene, el compañero Miguel Vargas, que es una formación más de empresario que de político. Pero además, él también, aparte que ingeniero, de profesión también es matemático, o sea, que calcula mucho, tú sabes. Entonces, son profesiones y son formaciones muy contradictorias, porque la política es de ideas, es de posiciones, la matemática es de números y la matemática es cerrada, la política es abierta. Entonces, las contradicciones, la diferencia, son herramientas de la política para fortalecer. Por eso, hay una categoría en la política que se llama centralismo democrático. ¿En qué consiste el centralismo democrático? Bueno, que es un organismo que tú pertenezcas. Hay posiciones, hay mociones, hay un espacio de una hora, dos horas de debate, pero tiene que llegar un momento de votar. Entonces, somos siete miembros de ese organismo. Bueno, y si hay dos mociones, el que saque cuatro ganó. Entonces, eso es política. Entonces, el compañero presidente del partido confunde lo personal con lo político. Tú puedes ser muy amigo de él, tú puedes tener muchos méritos en el partido, tú puedes tener muchas acciones conjuntas con él, pero cuando llegó el momento de la diferencia, ya ese pasado no existe. Entonces, él quiere avasallar, quiere desconocer, quiere irrespetar a los organismos y a los dirigentes, y por eso él prefiere no convocar, porque él no es muy tolerante, o sea, él no es muy permisible a oír opiniones contrarias. Cuando todo lo que indica la lógica es que las contradicciones se fortalecen. O sea, el debate de ideas es lo que genera legitimidad al dirigente. O sea, cuando tú permites que el contrario de posiciones o de ideas se exprese, y tú también haces lo propio, y tú, por encima de la posición de él, tú sales victorioso. No solamente tú vas a ganar el punto de vista, sino que tú te vas a legitimar. Y moralmente, tú vas a fortalecer tu liderazgo. Ahora, cuando tú rehúyes, cuando tú maltratas, cuando tú avasallas, entonces tú lo que quieres es un resentimiento, tú lo que quieres es una retaliación, entonces ya el liderazgo no está sustentado en dinero y en arbitrariedades. El liderazgo ahora moderno no importa la ideología. Puede ser socialdemócrata, puede ser socialista, puede ser socialcristiana, puede ser liberal, la que tú quieras. El método es invariable, que es el método de accesar a las contradicciones, facilitar el debate, obviamente con altura, con respeto, es un marco de consideración, pero las ideas son las ideas y los derechos a opinar y a aspirar son legítimos, pero además la Constitución nuestra no lo permite. Pero más que la Constitución Dominicana, que es el marco legal superior, está la historia del PRD. Cualquiera puede tener diferencia, como la tenemos mucha gente con nosotros, los PRD, pero el PRD cuando se haga el balance aquí, de la historia de este país, del 61 para acá, el PRD está del 1 al 2. Eso es así, no porque yo lo diga, porque soy, no, 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 si no hay tan los hechos. El PRD aquí ha hecho revolución, revolución en el 65, el PRD soltó los pesos políticos aquí en el 78, hizo la reforma agraria más avanzada cuando Juan Bosch, y también hizo la reforma constitucional más avanzada en el 63 también. Todavía, estamos en el 2023, en el 63, en 1963, esa reforma, es la más avanzada que ha hecho la República Dominicana. ¿Y quién la hizo? El PRD. Bueno, hemos cometido muchísimos errores. ¿Y cuál ha sido el principal error del PRD? Subdivisiones. El mal manejo de nosotros, los dirigentes, para manejar las contradicciones. Pero después, el partido de más desprendimiento, el partido lo dio aquí a unas dirigentes de izquierda, que tenían méritos, pero no tenían pueblo. Lo hizo senadores, diputados, funcionarios. ¿Por qué? Porque el PRD no es un partido de acechanza, ni un partido de buscar prebendas, ni bienestar de materiales particulares. sino de vocación democrática y de hacer reformas sociales que beneficien a la mayoría. Como decía usted ahorita, con los temas de la barquita y otros proyectos, que independientemente del gobierno que lo haga, son proyectos de avanzada y son proyectos importantes que el país necesita. Entonces, ese es el PRD. Mayor debilidad ha sido el mal manejo de la contradicción. ¿Y cómo o qué planes hay, qué intenciones hay para resolver este tranque? Bueno, tú sabes, y los amigos televidentes, yo hacía referencia a la ley 33-18. Uno de sus mandatos, uno de sus artículos de esa ley es que cada cuatro años los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que están reconocidos en la Junta, cada cuatro años tienen que hacer un proceso interno. El último proceso del PRD, o sea, su última convención fue en mayo del 2019. Si vamos a mayo del 19, a mayo del 23, son los cuatro años. O sea, que ahora el PRD está abocado a un proceso de convención interna. Pero resulta que lo está en un año preelectoral. Un año que la ley tiene plazos fatales y además de la ley, la Junta administrativamente acaba de poner otro plazo que a principios de febrero que se cumple ahora en abril que dio 45 días a los partidos para que definieran cuál de los métodos es que se utiliza para elegir los candidatos. El PRD que uno puede decir lo que quiere decir el PRD pero es un partido organizado y el PRD reunió su comité político pero el domingo ahora va a reunirse el comité central para definir cuál de los métodos el comité político de ellos aprobó varios métodos porque la ley lo permite de los cuatro tú puedes usar lo que tú quieras simultáneamente uno, dos, tres ellos van a usar como tres pero el comité político duró tres horas según el vocero de ellos Francisco Javier informando de la prensa duró tres horas discutiendo ese tema y otros pero el comité político que es el máximo organismo desde el punto de vista jerárquico no estatutario no tiene facultad para imponer eso ellos van a sugerirle al comité central que es el que tiene el poder estatutario para decidir esa cuestión ¿qué ha hecho el PRD? el PRD no se reúne entonces nosotros ahora en junio en junio también la ley ya la ley establece que los partidos tienen que definir el 20% de los cuatro niveles pues ya no son tres son cuatro niveles porque aquí no hay elecciones congresuales sino de senadores y de diputados dos niveles más la municipal y la presidencial entonces hay que tomar el 20% de cada nivel no de los cuatro porque entonces esto era mejor para los partidos porque tú tenías no es lo mismo el 20 de 80 que el 20 de 32 no hay que ser un genio de la matemática entonces la ley nos atrapó a los partidos no es el 20% por nivel no de los cuatro niveles entonces resulta que eso en junio los partidos tienen que decir bueno de los 32 senadores el partido X se va a reservar el 20% que son tales 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 no es obligatorio tú tener el 20% ahora si tú haces una alianza tú tienes que definir cuáles son esas senadorías que tú te vas a reservar para que los dirigentes de ese partido no hagan no aspiren porque la ley protege a la dirección del partido a que en la senadoría de Samaná por ejemplo el PRD se va a reservar esa candidatura bueno se le manda un memorando a la dirección del partido en Samaná indicándole que bueno la candidatura de senador no se puede aspirar porque está reservada para una alianza electoral perfecto entonces eso hay que hacerlo pero el PRD y todos los partidos en octubre ahora tienen que ir los candidatos alcaldes alcaldesas directores de distrito y directoras regidores y vocales en octubre pero la campaña queda abierta en junio entonces tú tienes en medio de ese maramo elegir que autoridad del partido yo le dije al compañero Miguel Vargas hace dos años en el 21 Miguel vamos a adelantar la convención del 23 para el 22 para elegir los dirigentes yo no aspiraba a ser presidente del partido yo hablé con él como secretario de organización y él como presidente del partido yo hablé con una inquietud que yo entendía y entiendo y los hechos me están dando la razón porque es una situación experta eso era una cuestión elemental porque el PRD adelantó el PRD me adelantó y la fuerza todo el mundo adelantó el proceso todo el mundo menos el PRD hasta los reformistas lo hicieron ahora no iba hasta con menos precio para tener eso cerrado porque es una lógica elemental él no quiso ahora tenemos este problema que hay que hacerlo ¿por qué? porque lamentablemente el partido necesita un cambio de visión un cambio de rumbo ¿tú me entiendes? entonces cuando nosotros planteamos el tema todos los cargos vamos a ponerlo sobre la mesa porque además eso crea una expectativa en la militancia todo el mundo quiere ascender es un un derecho natural del ser humano crecer en la función que tú desempeñas tú creabas una expectativa tú creabas un ambiente de competencia pero además tú me gusta usar mucho ese término tú ibas a legitimar esa dirección o sea que salía el jefe del partido en su comunidad o sea ya era un dirigente que fue la base que lo eligió entonces ese dirigente para este proceso ahora de competencia democrática de elecciones tenía una autoridad porque tenía un año año y medio que fue electo por su militancia y así mismo ahí pasa con la dirección no se hizo entonces estamos ahora abocados a ese tema él está apirando al presidente del partido pero también apira al presidente de la república tú me entiendes hoy también el compañero Junior Santos que se quede general apira también no voy a pedir un permisito que tenemos que ir a la pausa y seguimos luego es importante interesante tema vamos a la pausa un saludo